Ahora el día 20 vamos a Panamá, a una reunión con el presidente de Panamá de Costa Rica y el presidente, es una primicia, y del presidente Abinader. Pero va usted, el presidente Abinader va también. Sí, sí. Y vamos a una... Ah, bueno, o sea, entonces parece que se está reforzando una alianza entre esos tres países que se manifestó en el caso de Haití, de la propuesta que hizo el presidente para que haya una intervención más eficaz de la región. Y afianzando el liderazgo del presidente en la región, en América completa. Ah, pero una noticia es toda. Por eso... Sería cuando el 20... El 20 de este mes. ...quería el presidente allá, a Panamá. A Panamá. Hay una reunión. Y es dándole seguimiento al liderazgo que tiene República Dominicana en el avance de los tres puntos que le di. Con otros países que tienen también economía saludable y que tienen además una democracia estable. Esa es una buena, una gran noticia. Además también está abriendo el camino hacia una nueva alianza de otro tipo. Claro. En esta región. Y en eso el canciller también juega un papel importantísimo que ha estado, y ustedes lo han visto, la actividad que tiene.